Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 say tú como dirían los pascos Si quieres te lo digo en portugués, el gusto de vos Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Itana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como un Formula One, paso de cero a cien, contigo impresioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la corra y cel, que eso está muy bien, buena mouchetén Parecía un cliché, pero no lo es, contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo ves, somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Sola 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos, te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto Sago de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual, madre o parís, solo contigo escaparme Buena music, buplea, vámonos aquí No, no, no No, no, no No, 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 no Estoy slow ¡Mucho! Mmm ¡Mucho! Hola, he's got a video Oh Me día en Instagram Muy bien ¿H Això para la paz ¿Qué es eso? Lleva